¡Suscríbete al canal! Estas poquitas piezas, se ve que ves muy poquito pero dije, bueno, me la voy a jugar, me voy a arriesgar, vamos a ver si vale la pena. Porque aún así, si realmente se te pones a pensar, puedo ir a Walmart y compro un solo trajecito de Barbie, un solo outfit y me va a costar como 7 dólares, 8 dólares. Entonces dije, si vienen varias piezas, pues les valió la pena, así que me voy a arriesgar y la compramos. Así que eso hice, así que bueno, vamos a ver. Y bueno, lo primero que viene es esto, que es como una hamaca, sí, como para que se acueste Barbie. Espero que sea eso y no una máscara porque me daría como, no sé, no es cierto, no es una máscara porque no traje elástico nada. Pero sí, creo que es una hamaca, está bonita, eso está bonita para ponerla ahí para que se refresque la Barbie. Y bueno, viene esto, que es como un mallón. A ver, vamos a sacarle, les digo que me cae bien corto cuando sale así porque no lo puedo ver completo. Vamos a sacar la patita, ya va, 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 va. Ahí está. Ok, eso es un pantaloncito con, así es, azulito y con corazones y con dulces. Eso está bonito. Muy bien, empezamos bien. Viene este. Ah, este está muy bonito. Es con una sola manga y vean, tiene brillo acá, es así como de seda y luego tiene brillo acá abajo. Este está muy bonito. Y esta tela me recuerda a una que es así como que brilla en la oscuridad. No sé si será igual, pero me recuerda a un vestido de Barbie que brilla en la oscuridad. Vamos a ver esto. Este es un vestidito, sí, a ver. Ah, sí, este está lindo. Vean, es así negro nada más floreado, de tirantes, pero está bonito. Este me gusta, está como súper sencillito, pero está lindo. Vamos a ponerlo aquí. Viene este, que, este es de esos, este, que son así como de las muñecas, este, de repli, pero bueno, está bien. Está roto, este, pues no me va a hacer, porque esta parte está rota. Ah, viene, este que es como una faldita, tipo de, como de hada. Es linda, es así brillosita. Esta todavía la puedo hablar, porque es nada más de reemplazar aquí, o coserle el ese y ya queda bien. Ay, este que bonito. Vean, es una falda y es así. Es como cruzada. Y es toda brillosa en rojo. Creo que este es como de una de las fashionistas, si no me equivoco. Pero está bien bonita, vean eso. Me encantó esa. Y viene un pantaloncito, un color así como melón. Very cute. Eso está lindo. Viene otro pantalón, como de la misma tela, pero es casi como más oscuro. O sea, es como súper parecido a ese, nada más en otro color. Eso, vamos bien, vamos bien. Esto. Ah, vean, este es como del traje ese de los, del conejo. Pero vean qué bonito. Es así, tiene por este lado así como, como, es todo así como de peluchito. Tiene arcoiris. Y bueno, del otro lado, pues supongo que sería el traje de conejo. Creo que eso es. La verdad, no estoy segura, porque no he visto ninguno de esos. No he comprado ninguna de esas muñecas. Pero eso parece que era como si es lo de los conejos. Entonces, bueno. Pero me encantó, vean esta. Esta quedaría perfecta con ese, o con este. No, con ese no, con este. Pero está bonita. A ver, ahora tenemos este. Vamos a ver, este es así. Es una, ah, vean, es una blusita. Ah, este podría ir con este. Este sí podría ir con este. Es este como un, si fuera una blusita, pero es como si fuera un delantal. Sí, como un delantal. Porque es corto abierto, no es un vestido. Y viene este, que es como de las de LOL. La blusita. Y viene esta otra. Esta es como una, ¿qué es esto? Como una chamarra, pero está atada de las mangas. Sí, trae como un nudo aquí. No tengo idea. Ni siquiera voy a batallar. La de aquí, que loquita, imagínense. Viene este short o pantalón así capri. Y también viene volteado. Vamos a ver si lo puedo voltear rapidito. Qué desesperación cuando vienen así. De verdad que me desespera tanto, no saben. No tengo paciencia para eso. Es una de las pocas cosas para las cuales no tengo paciencia. Porque soy una persona demasiado paciente. Y esto de verdad me estresa cuando vienen los pantaloncitos así. Porque quiero hacerlo así como que rápido y no puedo hacer eso. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo. Al menos yo cuando le cambio la ropa a mi muñeca no me gusta dejárselos así. Porque luego cuando se los quiero poner, ya ni se los quiero poner. Se me quitan las ganas. Pero vean, es un pantaloncito así como si fuera de mezclilla. Y viene este. ¿Qué es esto? No tengo idea qué es esto. Parece como la mitad de una camisa. No sé qué es. Viene una como, ¿es esto como faldita? No, tampoco tengo. Ah, esta es como una blusa. Ah, sí, vean, es como una blusa. Saca las mangas, las manos por acá. Es así, como un saquito. Y luego saca los brazos por esas áreas. Y por último viene esto. Que es una pedacería de algo. Y pues eso ya fue lo último. Por cinco dólares. Ay, no sé si vale la pena. A lo mejor sí, porque me gustó este. Me gustó este, me gustó este, me gustó este. Yo creo, bueno, sí. Vamos a decir, si un dólar, aún si fuera un dólar la pieza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho que me gustaron así muchísimo. Entonces, bueno, pues, está bien. Como un dólar la pieza. Vamos a verlo así por ese lado. Seamos positivos. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Entonces, déjenme saber cuál fue su favorito. Yo definitivamente en esta ocasión mi favorito fue este. Aunque me gustó mucho esta también. Y esta, esta me encantó. Pero sí, definitivamente la falda fue mi favorito el día de hoy. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye. Bye.